Mi mujer me dijo anoche Mi mujer me dijo anoche ¿Quién se quiere divorciar? Mi cariño es tu carnaval Le dije gracias mi hijita Diosito te ha de premiar Mi cariño es tu carnaval Yo con todo lo que me caso Yo con todo lo que me caso Creyendo que iba a gozar Creyendo que iba a gozar Mi cariño es tu carnaval Mi mujer con la correa Mi mujer con la correa Me hace lavar y planchar Me hace lavar y planchar Mi cariño es tu carnaval Música Música Yo no se que voy a hacer Yo no se que voy a hacer Mi mujer es muy celosa Mi mujer es muy celosa Mi cariño es tu carnaval Música ¿Acaso quiere entender? ¿Acaso quiere entender? ¿Qué es más sabrosa la moza? ¿Qué es más sabrosa la moza? Mi cariño es tu carnaval Música Música Que feo ha sabido ser Cuando la mujer se enoja Cuando la mujer se enoja Mi cariño es tu carnaval Música Música Porque de noche no deja Porque de noche no deja Ni que abrace, ni que coja Ni que abrace, ni que coja Mi cariño es tu carnaval Música 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 Cuando mi mujer se enoja Cuando mi mujer se enoja De la espalda está la mamá De la espalda está la mamá Mi cariño es tu carnaval Música 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 Música